Lo mejor que tiene un acto como este es estar acompañado por familiares, amigos y compañeros en algunos casos hasta personas queridas que hace mucho tiempo que uno no ve por ello la alegría es doble, por un lado el haber dado a luz una nueva ola por otro estar acompañado por seres queridos como es en este caso Siempre digo que un autor cuando presenta un libro debe hablar lo mínimo de su obra eso ya lo hacen muy bien los presentadores el escritor debe limitarse a agradecer los apoyos recibidos desde que empieza hasta que termina su libro por ello me van a permitir que comience por las dos personalidades que acaban de dirigirnos su palabra Gracias a mi buen amigo don Julio Carver Botella por su impecable presentación y el prólogo que ha dedicado a mi libro digno de una pluma como la suya y de un corazón generoso y bueno como tiene él Siempre digo que Julio aumenta los méritos de sus amigos y minimiza los suyos propios En mi caso así ha sido, ha dicho cosas de mí que yo no merezco pero que sé muy bien que las dice desde el afecto y la amistad que tengo el privilegio de recibir no solo de él sino también de su esposa Carmen y de sus hijas afecto que procuro siempre merecer y corresponder como ellos se merecen ¡Gracias!